¡Hola aves! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Sofía y estoy súper feliz de poderles grabar un nuevo video y de estar aquí en un videíto más con ustedes. El día de hoy les traigo este video que me tiene súper feliz y emocionada porque hoy vamos a estar celebrando nuestro medio millón. Este año vamos por el millón. Yo se los prometo, yo sé que vamos a llegar a nuestro millón. Para celebrar este momento tan digno, tan único y tan especial tanto para mí como para ustedes porque yo sé que ustedes me aman y me apoyan demasiado. Hoy voy a estar dando mi número de celular a todos mis seguidores. Lo voy a poner en mi Instagram para que ustedes me puedan llamar. De verdad, estoy súper feliz, emocionada, siento que el celular de verdad se me va a explotar. Pero bueno, en este momento tengo mi celular y lo que voy a hacer es poner una historia dando mi número para poder hablar con ustedes. Así que pues voy a poner la historia y apenas esto empiece a sonar... Les muestro. Estoy muy emocionada y qué rico poder hablar con todos ustedes que son ustedes quienes me apoyan tanto. Entonces nada, ¿ves? Espero que este video les guste un montón. Antes de empezar, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Y sin más, ahora sí, empecemos. No, gracias ya. Empecemos. Pues bueno, ¿ves? Estoy demasiado emocionada. Ahora sí, vamos a empezar. Acabo de grabar esta historia donde les doy mi número. Y bueno, estoy a punto de publicarla, así que vamos a ver qué pasa. Tengo miedo de que de pronto esto se colapse, las llamadas no entran, pero bueno, confiamos en que todo va a salir bien. Bueno, pues acabo de publicar la historia, así que lo que voy a hacer es esperar un momentico a que empiecen a entrar las llamadas. Amigas, siento que esto va a ser una locura. Deben de estar escribiendo como el número. Espérense, se me había olvidado. Mientras empiezan a llamarme, les voy a mostrar como toda la decoración que está súper linda y aparte mandé a hacer una torta tan hermosa que de verdad me encantó. Y vean esta torta tan divina que mandé a hacer. Literal, estoy enamorada, vean, me pusieron los 500.000 YouTube, pestañas extravagantes como las que yo uso, labiales, oh my gosh, esto está demasiado yo. Muchísimas gracias, de verdad. Quedó increíble, la conseguí en esta página para que vayan, lo sigan. De verdad, les agradezco demasiado. Son los mejores y no los cambio por nada. Empezaron las llamadas, oh my gosh. A ver, a ver. ¿Alo? 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 ¿Cuál es el gran? Es que están entrando demasiadas llamadas. Amiga, se me puso el corazón a mí. Espérense que vuelvan a entrar a hablar. Ahí está. ¿Alo? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Hola, Vanessa. Hola, Vanessa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Bien. Bien, gracias a Dios. Me alegra mucho poder hablar contigo. Ay, no, estoy súper contenta y emocionada. Oh my God. Espero estar tú. Ay, qué linda. Muchas gracias. ¿Y cuántos años tienes? Sí, gracias a Dios. Ay, qué linda. Mil gracias por ver mis videos, por apoyarme. De verdad, lo valoro mucho y me alegra mucho poder saludarte. ¿Cómo estás? Ay. ¿Cómo estás? No, sí, yo te iba a contestar. Hermosa, me alegra mucho saludarte. Un besito. Te cuidas. Igualmente. Chao, que estés bien. Bueno, bueno, está entrando otra llamada. Tengo muchos de los colores. ¿Aló? ¿Hola? 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 Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien. Buenas tardes. Ay, ¿y de dónde eres? De la boca amarga. Ay, oh my God. Oye, qué feliz. Ay, no tengo una felicidad. Estoy loca, estoy roja. Gracias por llamarme. Bueno, gracias por contestarme. Que estés muy bien. Tienes la voz muy parecida a un amigo mío que se llama Andrés. Pensé que era él. Bueno. Oye, lindo, gracias por llamarme. Besitos. Bueno. Chao. Conmigo. Oh my God. Oh my God. Oh my God. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con... Laura. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Muy bien. Ay, qué felicidad estar hablando contigo. Hola, mi amor. Estoy muy emocionada. Sí, no. Pues imagínate la emoción mía. Muchas gracias por apoyarme, por ver mis videos. Estoy muy feliz. Ay, gracias. Felicito por los 500 mil. Muchas gracias. Pronto vamos a hacer un millón, te lo prometo. Sí, espero que muchos más. Ay, mi linda, muchas gracias. Te mando muchos besitos y gracias por haberme llamado. Gracias, saludos a Emily. Ay, bueno, gracias. Chao, besos. Chao. Uy, se ponen muy felices. Me están enviando mensajes de todo. Esto está una locura. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andas? Súper bien. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? De acá. ¿Tú quedas? En Bogotá. Aquí está. O sea, más lejitas. Ay, qué chévere por estar hablando contigo. Muchas gracias por llamarme. Uf, yo te estoy llamando, te diré el mensaje y ya lo voy a marcar. Ay, no, pero qué cool. Ya pudimos hablar. Estoy nerviosa. Ay, qué tan bien que me voy a contestar, Dios mío. No, sí, yo te voy a contestar. Gracias por llamarme, te mando muchos besos, gracias por el apoyo, gracias por todo. Igual, si quieres más, como el bebé, como el que me queda pequeño, entonces, pues, me voy a mandar mucho tus videos con mi hermano. Ay, qué linda. Que Dios bendiga a tu bebé y gracias por todo, hermosa. Igual. Chao. Chao. Gracias, chao, que estés bien. Ay, amigas, son muy lindos, ¿cierto? Me aman. Otra, otra. A ver, tengo que ser muy cool, muy chica, tenemos lo que suena un poquito. ¿Aló? ¿Aló? Sí, con Sofi, ¿con quién hablo? Con Aretha. Bien, ¿y tú cómo estás? Estoy súper feliz de estar hablando contigo y con todos mis seguidores. Ay, qué muy feliz para verlo. No, no es nada, gracias a ti por todo el apoyo y a todas las personas que de verdad me apoyan mucho y que me quieren aún sin conocerme. No, muchas bendiciones y perdidas así, con nuestros padres, muchos besitos. Muchísimas gracias a tu familia. Qué linda, Dios te bendiga, muchas gracias y de verdad me alegra haber hablado contigo este momentico. Muchas gracias, que Dios te bendiga, te mando muchos besos y gracias por la llamada. Muchas gracias, chao, chao. Mi emoción. ¿Aló? ¿Aló? Todos me envían mensajes, ay Dios santo. ¿Aló? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Con quién hablo? Hola. José, ¿qué? José, ¿qué? ¿Y dónde eres? Sí, yo aquí. Ay, ¿de verdad? Sí. Ay, no, qué chévere. Me han entrado muchas llamadas, pero no ninguna de mi ciudad. Sí, estamos viviendo aquí. Yo la conozco hace mucho. ¿Sí? Es el que empezó. Ay, qué lindo. Muchas gracias, de verdad, por todo el apoyo. Estoy súper feliz. Sí, ya, ya, re bien. Yo estoy... Yo estoy... Como los 100 milis seguidores. Ay, hace mucho. Ay, muchas gracias, qué lindo. Desde los 100 milis, mira, ya somos medio millón y yo sé que este año vamos a ser un millón. Sí, este año vamos a ser un millón. O mucho más. Ay, no. Muchísimas gracias por tu llamada, que Dios te bendiga. Gracias, mi hijo. Besos, chao. Ay, esto me pone nerviosa. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Andrea. ¿Y de dónde eres? De Cali. Ay, qué chévere. Muchísimas gracias por ver mis videos. Son hermosas. Ay, muchas gracias. ¿Desde así cuánto me siguen? Uf, desde que comencé a ver los videos, sí. Donde estabas dando los tips que el palcabello cuando tenías el pelo mono. Ay, qué acento tan lindo, ¿cierto? Hablas súper bonito, me encanta el acento caleño. Ay, no, te amo mucho. No, yo también linda, yo también te amo. Cuando no subes videos, no me enojabas como yo. Ay, sí. Me ponen que me quitan la pelamenta. Ay, ya te quiero ir a cambio de luz. Que de pelo divina. Hermosa siempre con todo. Obvio, la que es perra es perra, mi hija. Qué hermosa. Qué hermosa. Gracias, mi linda. Me agrada mucho haber hablado contigo, ¿viste? Gracias por contestarte, me amo mucho. Bueno, besitos. Dios te bendiga. Hoy habla tan lindo. ¿Sabes qué? Socia. Así que me como la torta. Aló. Aló. Hola, ¿cómo estás? Hola, Sofi. ¿Cómo estás, mi reina? Soy hermana número uno. Gracias, mi hermosa. Que Dios te bendiga. Gracias por apoyarme, por ver mis videos. De verdad, a todos ustedes les debo todo esto y toda esta felicidad tan grande que estoy sintiendo ahorita. Ay, gracias, linda. Dios las bendiga mucho. Igualmente, Sofi. Gracias, gracias. Me alegra mucho estar hablando con ustedes. Bueno, chao, Sofi. Dios me bendiga. Chao, amores. Ay, como gritan, se ponen reemocionó. Yo creo que estas son las llamadas que valen la pena, de verdad. Aló. Hola, Sofi. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, gracias a Dios. ¿Qué cuentas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Adriana. ¿Y de dónde eres? ¿Y de dónde? ¡Oh! Otra diva qué. Ya me han llamado dos, diva qué. Sí, me he escuchado la primera vez, no me he escuchado. Ah, yo ya te había contestado y otra vez volviste a llamar. Eh, sí. Pero muy de buenas porque están entrando demasiadas llamadas. Ay, mi linda, me alegra mucho estar hablando contigo. Muchas gracias por llamarme. Muy bien, saludos a todos. Un beso grande. Bueno, hermosa, muchas gracias. Que Dios las bendiga. A mí. Igualmente. Besos, chao. Parias tienen hija. Y dicen que por eso me siguen. Ay, qué bonito. ¿Aló? 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 ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Quieres hablar con Sofía? Sí, claro, con Sofía. Ay, qué linda. Muchísimas gracias por esos halagos, se sabía. Quiero mucho y soy mi historia favorita y te voy a ir por siempre porque tengo ya dos videos que van a robar. Gracias, ¿de dónde eres? ¿De Cali? Sí, ajá. Ay, sí, es que ese acento es divino, me gusta mucho. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Sí, sí, igual tú por mi que te inspiras. Ay, qué linda. Muchísimas gracias, me alegra mucho haber hablado contigo. Igualmente, gracias. Besitos, chao. No, chao. A ver, este video ya está demasiado largo, así que voy a contestar la última llamada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Con quién hablo? Hola. Hola. ¡Colgó! ¿Aló? ¿Aló? ¿Sofie? Sí, hola, ¿cómo estás? No puedo creer, espera, déjame respirar, estoy en shock. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ay, me llamo de llamo Sofie, estás listo demasiado. Espera, no puedo creer que estoy hablando contigo. Pues créalas. Bueno. Ay, amiga, eres re perra, la más perra de Ibagué, diva, potra, puteosica, solo tú. Puedes llegar a mis alcances en YouTube, en Instagram, en lo que te provocas. Gracias linda, muchas gracias, ¿de dónde eres? Sí, de Cali, pero vivo en el cuadro. No, no sé qué decirte, te amo. Tienes una familia espectacular. No hagas caso para nada a los haters. Emily, Emily es la niña más bendecida y más emocionada del mundo. Tú eres una mujer echada para adelante, o sea, para nada haters. Ay, mi vida, muchas gracias por esas palabras tan lindas y motivadoras. Igual, te amo mucho Sofie. Igual te escribes tus cuatro mensajes en tu Instagram. Espero algún día los puedas leer y pues nada. Tal vez no soy de esas seguidoras que te están comentando, pero así estoy ahí para darte like o para escribir un mensaje. La verdad estoy de esas seguidoras más bien ocultas, pero siempre estoy pendiente de ti y todo. Así que mil bendiciones y gracias por contestar. Te amo demasiado. Mis felicitaciones. Qué linda. Gracias, gracias. Todas tus gracias a ustedes. Te amo mucho. Gracias. Adiós. Chao. Ay, Dios. Ay, Dios santo, bebé. Estoy muy feliz de haber podido hablar con ustedes. Todavía me están entrando llamadas, pero de verdad ya el video queda demasiado largo, entonces obviamente no puedo seguir contestando. Mil gracias por todos sus lindos mensajes, por todos sus mensajes de motivación, de amor, de apoyo, de verdad. Los amo con todo mi corazón. Todo esto, todo este medio millones. Gracias a ustedes y nada más que ustedes. De verdad, todo lo lindo que me pasa es gracias a ustedes. De verdad, no me las creo. Creo que estas son las llamadas que valen la pena que haters ni que haters. Estas llamadas de verdad valen la pena porque son personas que me aman aún sin conocerme. Y eso me llena de motivación, de amor, de absolutamente todo. Los amo. Y bueno, es hasta aquí el video de hoy. Estoy demasiado feliz, demasiado emocionada. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerden seguirme en absolutamente todas mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Mejor dicho, todas las redes del mundo. Pero mis redes sociales favoritas son Twitter e Instagram. Por ahí estoy echando el chisme absolutamente todo el tiempo. Así que vayan y me siguen. Los amo con todo mi corazón. Que tengan un bello día y recuerden que ustedes y yo tenemos una cita este miércoles. Hasta la próxima.